Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en este su canal RMR Electric. Un saludo a todos mis suscriptores. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la transferencia manual. ¿Qué entendemos por transferencia manual? Pues es que nosotros podemos energizar nuestra vivienda con nuestro generador de grupo electrógeno realizando simplemente estas dos conexiones. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué debemos saber antes de energizar en nuestra vivienda? Tenemos que saber pues cuánto es el consumo o cuánta potencia tenemos usando en nuestra vivienda. En este caso como ejemplo tengo luz 0.5 kW equivalente a 500 W. Toma corriente es 1.5 kW equivalente a 1500 W. Ducha 2 kW equivalente a 2000 W. Entonces, total tengo 4 kW, es decir 4000 W de potencia. Esa es la que me entrega la energía eléctrica mi distribuidor. Entonces, yo debo tener en cuenta este de aquí, el 4 kW para poder utilizar un equipo electrógeno, un grupo electrógeno que me genere más de 4 kW. En este caso como ejemplo, 5 kW, 5000 W de potencia. Entonces tendría una reserva de 1000 W por si se aumenta algún equipo. Entonces, hagamos un ejemplo de que la energía eléctrica se nos va. Se nos corta, se nos corta la energía eléctrica. Listo. Nos quedamos sin energía eléctrica. Entonces, lo que tenemos que realizar simplemente es desconectar estos puntos. ¿Sí? Desconectamos, así. Y simplemente le llevamos a conectar a nuestro grupo electrógeno. Así. ¿Sí? Pero este termomagnético debe estar en estado OFF. Y esta debemos levantar en estado ON. Al realizar esto, nosotros energizamos con 220 voltios toda la red. Con una potencia de 5000 W. A una potencia requerida de 4000 W. Tenemos como les comento, 1000 W de potencia en reserva. Por si nosotros podemos aumentar algo más. Ahora, ¿qué pasa cuando vuelve la energía? Simplemente también se le desconecta de aquí. Y se le vuelve a conectar acá. ¿Sí? Es simplemente, esa es la transferencia manual. Porque yo, con mis propias manos, lo voy a estar realizando. Pero, existe también transferencia automática. Esta ya, con equipos de electrónica. Equipos de potencia. Contactores. Relay, timers, etc. Conforman todo lo que estamos realizando. Automatizado. ¿Sí? Este será en otro video. Así que, nada. Ya saben, señores. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en otro video.